Ya comienza Navegando con Giovanni Crawinkel Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Navegando con Giovanni Crawinkel Y desde hace 12 años compartiendo con ustedes las realidades que nosotros vivimos en el día a día Como cristianos en esta sociedad del mundo de hoy Que muchos piensan que está convulsionada, que hay muchos líos Y ciertamente sí, tienes razón Pero eso no quita que nosotros podamos seguir llevando el anuncio del evangelio De la buena noticia, los valores humanos y la alegría de ser Miren yo de verdad me siento sumamente orgulloso desde aquí donde estoy sentado De ser dominicano, de haber nacido en la República Dominicana Con esa bandera, con esa cruz blanca, con ese escudo, con la Biblia Pues quien más que nosotros los cristianos entenderlo Esos elementos que están ahí Y que siga diciendo Dios, patria y libertad Y que aunque hayan querido venir a cambiarlo No lo hayan logrado y no lo van a lograr Y me encuentro como ven en estos estudios de Promesa MRC En la ciudad de Nueva York, en Brooklyn En la parroquia Santa Rita Este proyecto que yo lo llevo en mi corazón Y que siempre que vengo a la ciudad de Nueva York Pues hago nuestro programa de radiovisión En estos estudios de Promesa MRC Saludo a Miguel Rosario, a Juan Rodríguez, a Josefina, a Virginia, al diácono Que me acogen aquí como que ya está en mi casa Miguel me lo dice, esto es tuyo Y yo poncho aquí, arreglo aquí Entonces bueno, les invito a buscar este contenido que hacemos Desde Promesa MRC en la página web, en el YouTube En el Fire TV Y seguimos avanzando Seguimos avanzando Les cuento que vengo de estar unos días en la ciudad de Lawrence, Massachusetts En Boston Y allí estuvimos en varias ciudades Porque mis padres, don Wilfredo, doña Ninoska Pues han estado dando unas conferencias por vida Sobre el tema de la apertura a la vida Y estar abiertos a la vida Y lo que dice el sacramento de matrimonio ¿Qué es lo que realmente nosotros respondemos Cuando la iglesia nos pone a decir ¿Aceptarás los hijos con amor y con responsabilidad? Y nosotros decimos sí Y la pregunta no es si aceptaremos Es si estamos decididos O sea que si en esa decisión Y son tres preguntas, pero no me voy a meter ahí El tema es que don Wilfredo, doña Ninoska Han estado en más de siete parroquias Y saludo ahí en Lawrence al padre Israel Rodríguez Que nos acogió en esa enorme parroquia catedral Porque es una catedral Santa María de la Asunción en Lawrence Donde señores, oigan esto El 95% de sus habitantes casi son dominicanos Pero yo vi un chimichurri ahí Frente al parque de la parroquia Y me dice el padre No, si nosotros cruzamos a comer unos chimichurri dominicanos Entonces bueno, gracias Padre Israel Ahí en Lawrence Y de verdad, miren El templo con un aforo de 1200 personas En la misa del domingo pasado En la cada misa había más de mil personas sentadas Ahí escuchando la misa Que estos dos sacerdotes El padre Israel, que es español Y cuando veo un dominicanito Un sacerdote recién ordenado hace un año De Pedro Obran El padre José Ignacio Que nos reímos A carta cabal Porque este muchacho joven Le ha metido una chispa ahí A esa comunidad En Lawrence Y realmente Me sentí súper contento De encontrar una comunidad viva Porque tanto que uno se queja Y los dominicanos Que están allí Pues Como siempre Hay sus dificultades Sin embargo Quería iniciar este programa Agradeciendo La acogida que nos dio El padre Israel En la rectoría A mis padres Lo bien que nos trató Y que nos puso a hablar Con una comunidad tan grande Así que yo le dije A Miguel Rosario Que mira Vamos a llevar el proyecto De Promesa Merece Y Televida Y Vida FM Y así fuimos Y tuvimos la radio católica También con Teófilo ahí Mi papá y yo Haciendo el programa de radio Y encontré Bueno que ahí hay Tanto deseo De escuchar El mensaje del evangelio Escuchar el de los valores humanos Escuchar otra 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 visión De la vida Que no es solamente Tantos problemas Y tantas cosas Así que me Miren Bajo de Lawrence Y de Massachusetts Con una tremenda experiencia Que es su ciudad Más organizada Y limpia Bueno Bajé a Nueva York Y ya un poco La cosa cambia Sin embargo Quiero dar gracias A Dios Por esos días Que pasé ahí Y porque señores Ando con la capitana Por fin Ando con mi esposa Con Laura Madre de mis nueve hijos Tanto que ustedes Me preguntan por Laura Pues Laura anda conmigo Porque el sábado pasado Estuvimos celebrando Este pasado 15 de junio Nuestro 33 aniversario De matrimonio El señor nos llamó A un matrimonio al extremo Laura con sus nueve cesáreas Con todas las dificultades Y Laura dio su experiencia allí Que estaré compartiendo En una transmisión de YouTube Muy pronto En el programa Iglesia en Salida Y varias parejas Miren Fueron dos parejas De New Jersey Que dieron su experiencia Y su testimonio Pero uno A veces dice Que donde está Dios Y yo vi a Dios Cara a cara En el testimonio De estas personas Un joven de 29 años Que le acaba de caer Un tumor Que lo ha dejado Ciego y sordo De un lado completo Y cuando este muchacho Que no podía ni caminar Ni hablar Pide el micrófono Nosotros decíamos Y como él va a hablar Y lo que dijo Sobre Dios A nosotros Llorar era poco Porque tanto Que nos quejamos De tantas situaciones Y este muchacho Alegre Alegre de la vida De que Dios Le haya dejado Vivir un poco más Con un tumor Con 29 años Y diciendo Gracias papá y mamá Que ahora me cuidan Ya cuando ya Yo soy un hombre Un manganzón Ahora me tienen que cuidar Como si fuera un bebé Y ahora yo me siento Como si fuera un niño En las manos de Dios Y él no sabe Él dice Yo tengo mi vida Puerta en manos de Dios Con este tumor Entonces cuando usted Oye un testimonio así Los problemas Que yo pueda tener Son miles de ese tamaño Entonces bueno Desde aquí Desde los estudios De promesa MRC Les doy la bienvenida A todos los que nos escuchan En este momento En la radio En los tapones De Santo Domingo Infernales Que tremendo lío Los que están Escuchándome en este momento Desde ahí Y este programa En Nueva York Me gusta aquí grabar Cosas especiales Testimonios especiales Yo tenía este programa Pendiente Hacerlo en la ciudad De Nueva York Recuérdense que En la semana Del locutor dominicano Nuestra querida hermana Hilda Peguero Presidenta del Círculo de Locutores Hizo un evento Sumamente especial En el que Nos puso A escuchar La historia de grandes Dominicanos que han hecho Historia en la locución De nuestro país Y se le dedicó Este año El premio Del micrófono de oro Del círculo de locutores A un locutor Que lleva Como decimos Los dominicanos Todos los años El mundo Escuchó mil años Haciendo locución En la ciudad De Nueva York Don Manny Herrera Yo le dije a Don Manny Allá Don Manny Cuando yo Vuelva a Nueva York Yo quiero que usted Venga a los estudios De Promesa Y aquí está Don Manny Herrera Don Manny Yo te prometí Que sí que venía Y incluso En el momento Que hacemos este programa Está cayendo Un tremendo aguacero Y por encima de eso Y dice No me voy en metro Porque el tráfico No me deja Tenía muchos años Sin montarse en el metro Y bueno Es que el señor Nos tenía este encuentro Don Manny Él resuelve Yo le agradezco mucho Y además Porque quería presentarle Este proyecto Que el señor ha hecho Aquí En estos estudios Que créame Esto es un milagro Maravilloso Esto no es un canal Que un grupo de empresarios Decidieron hacer Esto es un grupo de hermanos Que decidieron evangelizar Con este proyecto Y hoy estamos Usted y yo Para hablar bien De Dios Y sobre todo Hacer mucho con poco Y hacer mucho con poco Don Manny A usted Le dedicamos Los dominicanos El círculo de locutores Por su trayectoria En la locución En los Estados Unidos Voice over Narración Doblaje Doblaje Capacitaciones Formación Óigame Usted ha recorrido De todo en la locución Si yo soy un todo ¿Cómo se siente Don Manny Después que le hicieran Ese reconocimiento Hilda Con todo su equipo Del círculo de locutores Mira Lo importante de eso No fue el reconocimiento Sino quién Te hizo el reconocimiento Porque A mí me han reconocido En muchísimos sitios En muchísimos países Como te he contado Ahorita En México Me conocen tanto La gente piensa Que yo soy mexicano Y yo digo No, no Yo soy dominicano Pero cuando En tu país Tu gente Tu familia Te reconoce Eso Tú no lo puedes describir Yo me sentí Yo tenía Una alegría Por dentro Que yo Esas tres semanas Que estuve en Santo Domingo Dos de las semanas Fueron Trabajo arduo Con Hilda Con un media tour Que preparó Que me dejó No, no Que Hilda se mueve Hilda es una cosa increíble Hilda es increíble Pero sentir Que tu gente Te reconoce Eso no tiene No tiene nombre No tiene Tú no lo puedes explicar El orgullo Que tú sientes El El placer De De la labor Realizada Y que lo has hecho Bien Sin manchar Tu país Sin manchar Tu nombre Eso es importante No, y entonces Una voz Como la suya Que A lo mejor Uno se encuentra Con Don Manny Caminando en la calle Y no se imagina En dónde está La voz de Don Manny O sea Usted se ha involucrado Desde En el proyecto De producción De un audiolibro De la Biblia Para Los Estados Unidos ¿No? Sí, pero fíjate Te tengo que aclarar bien Mira Yo soy productor Sí Y Y aunque he grabado Libros Pero no grabé La Biblia La produje Sí, sí, sí Fui el que El 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 Quien le encargaron La producción Porque yo 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 soy socio De una productora De audiolibros Y una de las productoras Más grandes Que hay aquí Y Y eso Ellos Yo Nosotros producimos Libros para el programa De personas No videntes De la biblioteca Del Congreso De Estados Unidos Súper Tienen una Una biblioteca Gigantesca De audiolibros Increíble En todos los idiomas No solamente español E inglés Hay de todo Y yo Bueno, una de las cosas Que produjo Fue la Biblia Para ellos Súper nítido Y bueno El mercado De los audiolibros Yo le vivo diciendo A la gente A esta hora Que a las 7 de la noche En la radio Cuando no se escuchan Pues el tráfico Está durísimo Ay, nada mejor Que un audiolibro Nada mejor Que en vez de estar oyendo cosas Busquen un audiolibro Y hay grandes voces dominicanas Haciendo audiolibros Yo Modestia aparte No he dejado A los dominicanos Fuera De mis proyectos Por ejemplo En World Voices Que es un proyecto Al cual yo estoy Asociado Con Reinaldo Reinaldo Infante Y con Cintia Maravilloso Pues ahí estamos produciendo Audiolibros para el mercado global También Y Cintia Reinaldo En varios idiomas Sí En varios idiomas Y sobre todo español Sí Pero Cintia Reinaldo Víctor Ángel y Váez Todos trabajan Dura Ángel y Ángel Es tremenda Maravillosa Sí, maravillosa Tuve Hilda me llevó A un encuentro Con ella Sí, sí, sí Este chico Que produce voces También para los videojuegos Incluso Tremendo O sea El mercado de la locución Dominicano El locutor Todo este proyecto Empezó cuando Reinaldo Y yo empezamos a hacer A llevar El concepto Voice over Allá Porque Ya El tema locución No es No es lo importante Ahora somos artistas De la voz Wow No El término locución Ya no está No es como que se Se queda encapsulado En un aspecto En un aspecto De la vocesota Y el locutor Tiene que hablar así Y eso Y no, no, no Damos y caballeros Cuando yo empecé la locución En la república Pero con esa vocecita No Porque en esa Me acuerdo de don Eli Pérez Que contó eso también Sí En los setentas Imagínate Con todas esas voces Grandes que habían allá Yo no tenía posibilidades Sin embargo Yo no me sentí limitado Y Lo único que Bueno Me tuve que ir al país Para lograr ciertas cosas Pero no me limité Pero Continuando con el tema Reinaldo Que fue quien me descubrió A mí aquí Se me apareció Se me mandó un email Un día Y Dios me puso En el camino a Rey Créemelo Y yo Que nunca contesto Un email a nadie Cuando leí El email de Rey Cogí y le marqué No pasaron Ellos Cintia Se asustó Cuando yo dije Es Manny Reda Llamando a Reinaldo Infante Eso fue Comiendo Y ¿Cómo se llama? Guisando y comiendo Ahí mismo Y todo empezó Con una gran amistad Hasta que terminó En una gran sociedad Y Y Y yo Poder Tú sabes que yo soy De bajo perfil Sí, sí, sí Por eso decía Usted se encuentra con Don Man Y no Cae en cuenta Y esa es la voz que yo oí Una vez Cuando ya Cuando yo tenía Mi carrera de voiceover Bien en boga Y mi voz salía En Discovery Channel Y en HBO Y todo eso ¿Cómo? Oye Estoy en un No, pero por no los dos hablando Porque se vea que yo estoy al lado De 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 Tengo un resort En Santo Domingo Y Me dice Uno de los chicos Que me está diciendo Yo usted como que lo conozco ¿Por qué que esa voz? Y le digo Sí, tú me conoces Tú ves mucho Discovery Channel ¿Verdad? Y me dice Sí, sí Yo veo muchos programas Y me encanta Y yo bueno Entonces ahí es que tú me oyes Ese es mi voz Yo aparezco Narrando muchos documentales Ahí Eso fue Ya en los 80's Porque ya ahora Ya yo no 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 estoy Sigo siendo Miembro del sindicato Estoy Pero no soy un locutor En activo ahora Ahora me he dedicado Más a la producción Y a Impulsar la carrera De nuevos locutores Exacto De ayudar a la gente Todo el que me necesita Me encuentra Es difícil Pero me encuentra Sí, porque usted entonces Ya ha seguido Como decía Entonces va a México Va a otros países Sí Y está ahora Devolviendo el talento Devolviendo Sí Porque la vida Dios le dio ese talento Porque Giovanni Tú sabes una cosa Cuando yo llegué aquí A los Estados Unidos Nadie estaba enseñando Wow Nadie te ayudaba Tú tenías que buscártela Tú solo Porque Si tú pedías ayuda Ah no, yo no sé Sí De hecho Gente que ahora son mis empleados Oiga eso En aquella época Hubo uno que Yo fui a una audición En la República Dominicana No te enseñan A audición En esa época No se sabía Lo que era eso Y yo aquí Todo un neófito Y cuando él sale De la audición Yo le pregunto Oye, ¿cómo fue la cosa? Y me dice Ah no, mira Tú lo que tienes que hacer Es esto, esto, esto Eso es lo que te van a pedir Y cuando yo entro Era todo lo contrario Ya yo iba programado Y ay, qué chasco Bueno Fue todo un desastre Y hace unos años Le digo yo a ese amigo Que lo quiero muchísimo Digo, oye ¿Tú te acuerdas Cuando tú me hiciste esto? Y él Yo Yo no Pero esas cosas pasaban En esa época Era la época En la que nadie Intercambiaba Las direcciones De los agentes Ni nada de eso Hasta que yo dije No, conmigo Esto se acabó Yo voy a luchar Para que esto no sea así Y así fue Así fue Dios me guió Él me trajo aquí Esperese Porque usted me está Hablando de Dios Él me guió En esta emisora De la arquidiócesis De Santo Domingo Hablar de Dios En un proyecto En un proyecto En el que uno puede pensar Solo en la parte profesional Bueno En el estudio de locución Bueno Es un negocio No Pero es que detrás De la voz Que usted escucha En una En un comercial En un En un voiceover De una película Que está traduciendo Del idioma En que originalmente Se dio En un audiolibro En el que usted Tiene que sentir Una emoción Está la vida De la persona Que lo está diciendo Sí Las inflexiones Como lo dice La tonalidad Que si subo Que si bajo Porque cuando yo oigo El audiolibro Si es triste Tengo que ponerme triste Sí Bueno Si está bien interpretado Exacto Entonces Pero usted habla de Dios ¿Por qué usted me dice Que Dios Usted piensa que Dios Fue que le dio ese talento? Bueno Número uno Porque detrás De un locutor Hay un ser humano Y detrás De un ser humano Si tiene fe Está Dios Ay Dios Entonces Yo siempre He sido un hombre De mucha fe Y usted nos dijo Ahí en el evento Que realmente Los primeros años Usted lo acaba De decir También fueron duros Cuando la cosa Está dura Sí Entonces uno puede pensar Dios no existe Este Dios no 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 al contrario Ahí es cuando Tú te tienes que agarrar De la mano de él Eso ¿Qué tal la clave? Y como te dije Yo soy súper devoto De la Virgen de Guadalupe ¿Cómo? Soy un guadalupano No pero usted me lo dijo a mí Pero los oyentes Y internautas No lo saben Yo soy Furibundamente devoto De la Virgen de Guadalupe Yo voy a México Y la primera parada Es en la Basílica En la Basílica Yo cuando estoy ahí Es en el cielo La primera vez Yo La primera vez Que fui a la Basílica Yo no entendía El milagro De la Virgen de Guadalupe Y yo decía Pero porque la gente llora Cuando se para Delante de la imagen Y creo que fui más Por curiosidad Que por otra cosa Mire eso Y cuando me tocó Pasar por la pasarela Que se mueve Y me paro Frente a la Virgen Yo siento una cosa En el pecho Y empiezo a llorar Pero a mares Y yo dije Dios mío Y ahí empezó Mi conexión Con la Virgen de Guadalupe Pasé tres veces Después de ir la vuelta Y volví Yo me subo Y vuelvo Y me subo Porque señores Los que no lo saben Cuando usted va A la Basílica de Guadalupe Para mirar la imagen No se puede detener Como en Higüey Que usted sube La Calinata Y se detiene Para evitar Que se detenga la gente Y las filas Suelen ser Cuando hay muchas personas Muy largas Hay unos pasas Un pasillo Como el aeropuerto Que se mueven Usted se pone ahí Y se va moviendo La va viendo Y se puede montar Otra vez Son como seis pasillos Que se mueven Y usted va cambiándose De uno a otro Igual me pasó a mí Y déjeme decirle Domani Mis dos últimos hijos Son un regalo de Guadalupe Porque estando ahí Donde estaba usted A mi esposa La Virgen Le dice Eva Guadalupe Y ella dice Viene una niña La número ocho Pero no sabíamos Que venía el número nueve Y le pusimos Juan Diego Porque era varón Sabíamos que era varón Porque yo le dije No Guadalupe Sin Juan Diego No Entonces nosotros Le guardamos ese cariño A la Virgen Por eso Pero además La manera en la que estuvo Y aprovecho A los que me están Escuchando y viendo Que todavía está En cartelera El documental Película de Guadalupe Yo fui a verlo Con Eva Guadalupe Para que conociera Por qué le habíamos Puesto ese nombre Y la verdad Miren Tengo que decir Que yo salí llorando De ahí con mi hija Que me dijo Cuando vio Tiene una fotografía No sé si usted ha visto Ese documental reciente De Guadalupe Está tan bien hecho Que Pues la fotografía Del lugar Las tomas aéreas La toma de la Virgen Están Y los testimonios Que hay ahí De Guadalupe Son contundentes Lo que ha pasado ahí Porque ciertamente Todos los que vamos Sentimos una Gran transformación Entonces cuénteme Usted va ahí Y a partir de ese Primer flechazo Con la Virgen de Guadalupe Se volvió guadalupano Sí Y entonces Yo había pasado Por una Decepción amorosa Ay Estaba con el corazón Roto Y le digo A la Virgen Mira Yo hablo con ella Así como si estuviera Hablando con Con mi mamá De ahí a ahí Digo mira Yo quiero una compañera Y quiero un hijo Ya yo estoy listo Para un hijo Cosa puntual Pero te voy a decir Una cosa No la voy a salir A buscar Mándamela a mi casa Ay mi madre Oye eso Y quiero que sepas Que yo estuve casado 20 años Con mi esposa Con mi ex esposa Lamentablemente Nos divorciamos Y yo la conocí En la sala De mi casa Ella fue a mi casa Se la mandaron Como un delivery Yo le había dicho A la prima de ella Que a la sazón Estaba cantando Conmigo En una zarzuela Porque yo cantaba Ah también canta Cantaba así Cantaba ya no canta No pero como que no Y ella fue que me dijo No que yo quiero Que conoces a No quiero conocer a nadie Y me la llevo Y la virgen Me mandó a mi hijo Camilo A mi hijo Porque yo tengo Mi sobrina Giovanni Que es como una Es para mi mi hija Yo soy su padre También Pero mi hijo Camilo Me lo mandó La virgen Directamente Porque yo se lo pedí Y también Me lo ha llevado Por la vida Tuvimos ciertas situaciones Crear un hijo Aquí en Estados Unidos Es muy complicado Pero el año pasado Fui y le dije Virgen Te lo entrego Tú me lo mandaste Te lo regreso Y yo quiero que tú veas Mi hijo Cómo ha cambiado Recuperé a mi hijo La virgen actúo Actúo La virgen fue Y me resolvió Ese asunto Sí, sí, sí Yo no se lo No se lo No me da ninguna duda Porque realmente Cuando sabemos Quién es realmente La virgen No la que a veces Nos dicen que es Y llega a esa devoción Usted nos contaba Incluso como en un momento Hasta de Un poco de enfermedad Usted se puso la virgen Y también La virgen actuó O sea que Ella actúa en eso Mire, hemos visto Tanto milagro Pero fíjate Que a diferencia De mucha gente Que solamente le pide A veces Ni siquiera yo le pido A la virgen para mí Porque cuando hay una situación Yo pido para la otra Para el otro lado No para mí Para lo que están pasando Situaciones reales Mire, llevo aquí Unos cuantos días En Estados Unidos Y hemos tenido que acompañar Unos casos Tan difíciles De verdad Mire, hace dos días Estuve acompañando un caso De verdad Que era Yo no En principio Cuando me dijeron el caso Yo le decía Yo no sé Qué le voy a decir Realmente Yo no sabía Ni cómo le iba a entrar al caso Pero fue La virgen Yo le dije Bueno, es una familia Con cinco hijos Con un tema dramático Y yo le dije a la virgen Bueno, dime cómo Que yo le voy a entrar A este problema Y le dije a mi esposa Yo no sé Por dónde vamos a empezar Y empezó la conversación Por algo como tan tonto Un detalle Y por ahí María se va Como dice Dos horas hablándole Y tocando el corazón De esa persona ahí Y al final yo le decía Tienes que ponerte En manos de la virgen Y yo te digo Yo te he dado unas pruebas Ella me ha dado pruebas a mí Pruebas, pruebas O sea, yo no Yo creo fervorosamente En la virgen Furibundamente en la virgen Dios mío Porque me ha dado pruebas Y yo sé que El éxito que yo tengo En la vida Lo tengo por la fe que tengo Porque Tú no puedes Ir por el mundo sin fe Yo tengo Yo me muevo En un mundo En donde la gente Casi ninguna tiene fe Sí, no cree No cree en la existencia De Dios Y yo les respeto Su falta de fe Pero yo sí Sí, sí Siempre digo Yo tengo fe Yo soy devoto De la virgen de Guadalupe Y creo Fervientemente en Dios Y yo creo que Eso es Esa ha sido Mi más grande protección Porque yo estoy En un mundo En donde Todo corre Todos los vicios Todas las cosas Que tú te puedes imaginar Todas las tentaciones Muchas veces un mundo hueco Y vacío también Y hueco y vacío Y todas esas tentaciones Están ahí Y a uno Incluso Don Manny A uno le da hasta pena Porque uno dice Si él pudiera tener Lo que yo tengo Y usted ve situaciones En personas que están En la radio En la televisión En este mundo De la prensa De las películas Porque oigan esto Don Manny Trabaja también para Disney Sí O sea que Usted ha llegado A poner el nombre De En la locución En la narrativa En el nombre De la República Dominicana En esos ambientes Internacionales Pero de donde Que él es De la República Dominicana Sí Mira Yo creo Yo creo En que cuando tú quieres Tú puedes Guay Que frase Yo vengo De ser un niño Muy pobre De la República Dominicana ¿De donde usted allá? Yo nací en la zona colonial De Santo Domingo De Santo Domingo Muy bien En la calle Arzobispo Portes Entre Meriño y Católica Ay mi madre Y me influencié por el arte Cuando abrieron Casa de Teatro Imagínate Lo tenía a menos De una cuadra de mi casa Pero era un niño Del barrio Éramos los más pobrecitos O sea En esa época La zona colonial Era un barrio De clase media Pero nosotros Eramos muy pobres Muy 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 pobres Y yo Yo decía por dentro Mi bueno Que como ya Yo no tengo más Más para dónde bajar Lo único que me queda Es subir Es verdad No hay más Para abajo Ya no puedo bajar más No sé Pero Este Yo dije No Yo Yo quiero llegar A ser alguien Mi mamá Fue una mujer Que nos A mí A mis hermanos Nos Siempre nos mantuvo En En el redil Son valientes Las mujeres Eran muy valientes Y luchaban Miren contra Y además Teníamos Las mamás Todas las Las vecinas Del barrio Eran nuestras madres Todas estaban vigilando A todos nosotros Y uno creció así Además fui monaguillo En el convento De los dominicos Que mucho decir En ese convento La primera iglesia De América Fui el jefe De los monaguillos Ay mi madre Oigan que historia Dios mío Todo el mundo pensaba Que yo iba a terminar Siendo cura Ay Dios Yo no me lo imagino Pero usted tiene Como el feeling De cura Sí Un dominico Una entrevista Que me hicieron A mí No recuerdo Dónde El sacerdote Del voiceover Bueno ya tenemos Ya tenemos sacerdotes Locutores Y acabo de Fue a un congreso De vidas religiosas Y se para un chico Un seminarista Leer Y cuando yo oigo Esa voz Así llamo a Hilda Hilda No pero yo quiero Que tú le oigas La voz a este seminarista Y ven acá muchacho Le digo Y tú no has hecho locución No Me dice No Con el bozarrón Con el bozarrón Pero yo estoy dispuesto Ay Dios mío Me dijo No pero desde que tú Haga cura Mira te vamos Y la voz La voz oficial De nuestra emisora Ya no está en el país Pero es de un sacerdote Es locutor Estudió comunicación En Roma Y es quien hizo Todos los bumpers Y todas las voces De la emisora Yo creo que Mi amor por la locución Empezó Porque a mí me tocaba leer Claro Las lecturas Y eso Mire he ido a parroquia A mí me encantaba leer Me han pedido Que dé Las charlas Para el equipo De lectores Porque justo decían Pero vamos a llamar Un locutor Porque no de las técnicas Y yo le decía Bueno lo primero No es tanto la técnica Sino creerse eso Que usted está leyendo Claro Porque si usted no se lo cree Usted va a decir Igual el señor Caminaba por los barrios Y nadie se va Tengo una simple lectura Pero cuando usted me dijo Que estaba involucrado En ese proyecto De convertir en un audiolibro La Biblia Yo decía Dios mío Toda la historia Que está ahí Acerca una persona Y hubo que buscar Un buen locutor Para eso No yo me imagino Un buen talento Yo me imagino Y hay varias versiones De hecho De la Biblia No solamente La que yo grabé Hay otras Porque tú sabes Que la Biblia Tiene varias versiones La versión latinoamericana No, no, no Así mismo Ya sabemos Estoy acompañando un poco A las comisiones De liturgia y bíblicas Y el Consejo Episcopal Latinoamericano Ya tiene una Biblia Latinoamericana Pero del Consejo Episcopal Aprobado por un equipo De biblistas Y de escritores Que han mejorado Pero ya se están buscando Cómo eso va A ser Eso que ustedes hicieron De llevarlo entonces A audiolibros Y que podamos utilizarlo En los posts Esos audios De las citas bíblicas Lo lindo es que esas citas Se pueden utilizar Y ponerlas en En emisoras Como las suyas Y además Es 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 muy disfrutable Cuando alguien va manejando Por ejemplo Totalmente Y ahora con los celulares Usted va en el metro Se pone un bluetooth Y puede ir escuchando Las citas bíblicas Porque hoy la narrativa De la Biblia Es increíble Las historias que hay ahí Son más densas Y más complejas Y ahora con los audiolibros Con las técnicas Modernas Tú puedes navegar Por el audiolibro No tienes que oír En secuencia Tú puedes ir a partes específicas No, tremendo Del audiolibro En tu teléfono Tremendo, tremendo Entonces bueno Usted vivió esta experiencia La verdad Yo quiero agradecer Al Círculo Locutores A nosotros Los locutores más jóvenes O sea que Hacemos locución ya El círculo está creciendo Sí, oígame Con Hilda Es impresionante Escuchar El testimonio De Don Elis Pérez De Rubén De Rubén Camilo Las guías Que nos dieron Nuestra querida hermana Yana Y Lice Selman O sea Cercanas nuestras O sea nos dimos un abrazo Que de verdad Cuando nos vimos en un mundo Y cuántos locutores jóvenes Habían ahí Eso me sorprendió Eso me encanta Eso a mí me encanta Porque a mí me gusta Trabajar con gente joven Eso usted decía En el evento Y poder entregar La antorcha De una generación A otra Y que ellos entiendan Que además Tienen que seguir siendo Basada en los valores humanos Porque Está bien Usted puede quizá No creer en Dios Usted puede tener Una filosofía religiosa Incluso diferente Pero cuando empiezan A negociarse Esos valores humanos Del respeto Y caemos en esto Que el Papa Francisco Nos ha alertado tanto De las fake news Ahora el Papa dice Se está dando Otro paso peligroso Y el Papa le ha llamado Las deep fake Sí Porque ahora No es tan solo Una mentira Que sale escrita Es una mentira Que tiene cara Y dice el Papa Yo mismo he sido víctima Y han utilizado Mi imagen Diciendo un mensaje Que yo no dije Y acuérdate Que una mentira Que se repite mucho Se convierte en una verdad Entonces ¿Cómo usted ve Hacia dónde va esto? Porque ahora Hay otro desafío Todo el tema De la inteligencia artificial Que genera voces Se utiliza Bueno Realmente Isla nos ha estado Hablando a las comisiones De comunicación católica De eso que viene Viene Y no Y no Que viene no Que llegó Ya llegó Mira La voz humana Va a ser muy difícil Que se pueda recrear A nivel de lo que es Los sentimientos Y de cómo conecta De un humano a otro Y de cómo conectamos Los humanos Eso va Yo creo que eso va a ser Imposible Ahora bien Van a llegar A un punto de perfección En donde va a ser Preocupante Y de hecho Ahora Pueden tomar Una muestra de tu voz Y convertirla Electrónicamente En tu voz igualita El tono La manera Ay Dios Pero fíjate Los audiolibros Se estuvieron haciendo experimentos Y no funcionaron A la gente no le gusta No porque No hay transmisión de sentimientos Lo siguen sintiendo mecánico Mecanizada Una voz mecanizada Y en algún momento Te dice Bueno casi parece real Pero tiene un No Que no es lo mismo decir Mi amor te amo Que hermosa te ves Yo pienso que Mi amor te amo Que hermosa te ves En las comunicaciones No nos va a afectar mucho Pero si en otras cosas Si Pero yo creo que En comunicaciones Puede que Que lo utilicemos A favor nuestro Con tecnología Claro Pero nunca Una voz humana Va a poder ser reemplazada Realmente hay que hacer Que eso no no sea adverso Sino que lo podamos aprovechar Y llegar a niveles Ahora ciertamente Yo lo voy a decir Don Mani El que se quede atrás En la cultura Oh si Lamentablemente No va a entrar No se puede Porque es el desarrollo humano Eso no lo detiene El ser humano Se ha venido desarrollando En años y años Y vamos muy rápido Y vamos muy rápido Aquí el problema Como dicen Algunos sacerdotes O sea No podemos Deshumanizar el proceso Claro No Tenemos que defender La esencia del ser humano Entonces bueno Don Mani Ahora tenemos un reto muy grande Que también es Transferir la cultura humana El legado Del arte Y de tantos contenidos A través de estas nuevas técnicas Sin perder esa esencia Con estos jóvenes Como usted ve el futuro De la locución Del voice over Todo eso Tiene futuro humano Todavía Si tiene futuro humano Muchísimo futuro humano Para el que tenga temor Si Mira Se han estado haciendo intentos Yo estoy muy al día Con lo que es la tecnología Y nada nos va a reemplazar A nosotros No, no, no Hay que seguir poniendo Lo que yo creo que debemos Es aprovechar la tecnología A favor nuestro Que yo puedo lograr Con la tecnología Que me favorezca En mi profesión De locutor Y buscar soluciones No ponerse a llorar Y esperar que alguien Te resuelva Porque eso es lo que está Haciendo todo el mundo ahora O sea Yo tengo retos también En mi negocio Con la inteligencia artificial Y yo la estoy usando A mi favor En ciertas partes En donde no tengo que afectar El talento humano Pero si la estoy utilizando Hay una parte del proceso Que me lo ha facilitado mucho La inteligencia artificial Y perfecto Lo que va a depender De nosotros Los seres humanos El que la inteligencia artificial Nos desplace o no Claro Si nosotros dejamos Que nos desplace Nos va a desplazar Pero si nosotros realmente Creamos la inteligencia artificial Para que nos beneficie En salud En arte En lo que tú quieras Entonces Va a ser una buena experiencia Para llegar con los buenos contenidos Porque definitivamente Siempre ha habido procesos Que intentan dañar al ser humano ¿Ustedes creen Que no hay libros peligrosos Que cuando lo leían Generaban Este Ideologías Y confundían A los pueblos Estaban en los libros Y ya superamos Digamos que ese nivel Y pasamos a los otros niveles Yo mismo rechazo libros Exacto Quien decide si va a leer un libro No es cada quien Yo no voy a leerlo O no lo voy a producir Es que ya usted sabe El autor fulano Ya se sabe para donde va ese Entonces yo le digo No A mi vinieron Uno de estas Unos libros Que hay por ahí Una organización Y me ofrecieron Y le dije No ese tipo de libro Yo no lo leo Yo no voy a involucrar Y así ha sido el cine Así ha sido la televisión Las novelas O sea ¿Ustedes creen Hay novelas que son dañinas? Sí Yo no sé Como los estados Los gobiernos Han aceptado Esta producción de Narconovelas Porque no se leen Son una escuela De drogadicción Para la juventud Porque no hay reglas claras No se ha legislado Entonces Bueno pero ahora que usted lo dice Pérez Edomani República Dominicana Tenemos como que avanzar un poco Como que estamos detenidos En unos años atrás Con la ley De comunicación Lo que pasa es que allá Con la comisión de espectáculo público Lamentablemente Mira Yo creo que Hay gente que tiene buena voluntad El problema es Que allá todo se mueve por política Sí Y entonces Yo conocí gente En el pasado Super serias Que tú lo veías Con unos planteamientos Y yo decía Si este hombre llega al gobierno Esto va a cambiar Y sin embargo Ahora han estado En posiciones Amigos Gente que yo conozco Y no han hecho nada No y a veces quieren hacerlo Y el mismo sistema No lo permite El sistema no permite O dice bueno Es que esa ley está parada En el congreso Y el bendito congreso No echa para adelante la ley Mientras el sistema No entienda Vamos a seguir teniendo No y lo hemos conversado Con el presidente De la comisión de espectáculo público Y realmente Imagínense Él tiene un reglamento Con Joseph Un hombre inteligentísimo Increíble Salió de aquí De nuestros medios De Televida Él inició su labor Como locutor en Televida Y realmente Pues a veces Está de manos atadas También porque Esa ley Estas leyes Estas leyes son de Son para cuando Ni el YouTube Ni tenía Seña de existir Ni todo esto digital No había vigencia De nada de esto De ahora Entonces mira Número uno Aquí en Estados Unidos Hay reglas Claro Hay reglas En España ahora Hay reglas Que se controla El YouTube Y todo ese contenido Que sale Hay países que controlan Los contenidos En ese país Pero mire China China no permite Ni el WhatsApp Ni el Facebook Ellos tienen sus redes Controladas Y usan las de ellos No la que el sistema Y todo el fenómeno De TikTok Que también aquí Ha tenido ese control Yo no me opongo A que todo eso funcione Pero también Están haciendo un uso Realmente decadente Y perverso Yo no soy asiduo A esas Porque lo poquito Que veo Me lo enseña Mi asistente Robert Que viene Ven a ver Yo me entero De todo Porque él me hace Un resumen Entonces yo digo Pero esto es Esto es una barbaridad Bueno mire Yo de verdad Espero que en esta Nueva etapa Del gobierno dominicano Ojalá que Ojalá que pongan El tema de la comunicación Porque yo se lo decía Don Joseph Mire Don Joseph El problema es que yo Pienso en mis hijos En lo que ellos van a recibir Como contenido Pero fíjate Hay algo muy importante Que tienen que observar Cuando se trata De esas reglas De la nueva ley De comunicaciones Y es que las personas Que están trabajando En eso Tienen que estar al día Al día Con todo lo que está pasando Con la tecnología Porque a veces Tú ves Personas Que no tienen nada que ver Con un medio de comunicación Decidiendo Lo que se va A lo que va a pasar En un medio de comunicación Y lo peor Don Mario O sea usted entra A la oficina De espectáculo público Que le tienen a Don Joseph Y yo le decía Pero venga acá Pero estos medios Desde aquí Es que usted va a controlar A estos grandes medios Millonarios No tiene presupuesto No pero por Dios Pero eso No puede ser Entonces hoy la gente Recibe el embate De unos contenidos En el que si el público No lo sabe discernir Le es adverso Y no hay regulación Y le hace daño Y genera unos daños Sociales graves O sea eso que usted decía Ahorita una mentira Dicha tantas veces Se genera en verdad Pero no deja de ser Una mentira dañina Claro Entonces bueno Tenemos muchos retos De verdad Don Manny Pero mira yo pienso Que en el futuro Eso se va a arreglar Pero que sea cercano No me lo ponga muy lejos Que sea cercano Pero te digo Hay que legislar Y hay que Yo mismo me he puesto A la orden A la orden Pero por más que tú Te pones a la orden Cuando tú vas En contra del sistema Y quieres hacer las cosas bien Pues obviamente No te va Yo me pongo a la orden Yo estoy al día Con lo que es todo Este asunto Y sobre todo legal Pero Yo me acuerdo Don Manny Mi mentor En los medios De comunicación Y que me impulsó A entrar en esto El locutor Bernardo Pratt Que leía noticias En Teleantillas Bueno Y Bernardo me decía Mira tú ves este micrófono Pero esto es un arma de fuego Sí Peligroso Cuando tú le hablas A las personas Se puede volver peligroso Peligroso Entonces realmente Es un La comunicación Sobre todo en esta generación Actual Está Bueno Mi tía Que yo le decía Que Yo quiero decirte Que aunque tú no lo creas El micrófono Es un Esto es Seguridad Nacional Seguridad Nacional Bueno ahí le iba a decir Antes que uno decía Los medios de comunicación El cuarto poder del Estado Es un arma letal Le digo a mi tía Que tiene 90 años Tía Que es el cuarto poder del Estado Y sabe lo que me dijo Es el primer poder Porque en esta casa Entra más la televisión Que el Estado Sí claro Porque las personas Nos pasamos más horas Ya no solo en la televisión El modelo cambió Sino que estamos en esta tabla En el celular Y entran sin permiso Y entran sin permiso Y tocan a nuestra vida Y es por eso que Invitamos incluso a Don Manny A este proyecto De Promesa MRC Aquí en Nueva York Unidos a Televida y Vida FM Y a Radio ABC Porque realmente nosotros Como iglesia Sabemos La importancia De utilizar esto Para el bien Incluso desde nuestros medios De comunicación Sepan que no solamente Se trata de mensajes religiosos Se tratan de mensajes humanos De la salud De la educación De señores Tenemos que ir Como dice el Papa Francisco En su encíclica Laudato Cid Dénse las gracias Pídanse excusas No se pueden perder Esas cosas esenciales Del ser humano Entonces bueno Don Manny Tenemos esa responsabilidad De también ser Un Una buena señal Un buen faro de luz En un mundo Que también tiene oscuridad En la comunicación Claro que sí Eso es un gran reto Don Manny Y ahora mismo La oscuridad La estamos viendo Día a día Madrecita santísima Hay unos programas de radio Que yo digo Dios mío La parte oscura De las comunicaciones Está ahora mismo En el internet Y en la radio Claro El dark side Ay 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 La estamos viendo La estamos viviendo Ahora tenemos que estar Los padres Protegiendo a nuestros hijos Claro De eso De esos contenidos De esos contenidos Dañinos Perniciosos De gente Que no tiene La menor idea De lo que es La decencia Exacto Y entonces Y no es porque Uno quiera pecar De puritano Porque yo creo Que tú puedes Tener libertad De expresarte Pero de la manera En que lo están haciendo Es muy preocupante Y justo es eso Don Manny Que nos motiva A nosotros A hacer esto Porque cuando yo digo Bueno las personas Se encuentran Con estos contenidos Pero cuando intenta Buscar la otra moneda Y no la encuentra Que es la de los valores La del bien La de la fe Y no la encuentra Dios no va a pedir cuentas Porque va a decir Pero yo te di el talento Yo te di la voz Te di la intelectualidad ¿Por qué no lo hiciste? Uno de los dones Del Espíritu Santo Es el don del intelecto Que es la inteligencia La sabiduría Leer Aprender Entonces Yo mismo quiero aprender Todo eso Yo le decía a Hilda Ahora que estoy leyendo noticias En el noticiero de Televida Yo le decía a Hilda A veces me siento un poco Este confundido Porque estoy acostumbrado A estar en las radios Hablando libremente Pero cuando me encapsulo Con las noticias No pero tú sabes que Hablamos tú y yo Algo de eso Me recuerdo En la iglesia Ahora lo que tú oyes Es malas noticias Debería haber un noticiero De buenas noticias Claro Hasta el tiempo Dar el buen tiempo Bueno ustedes saben Que uno de mis hashtag Ustedes lo van a encontrar En mis redes Se llama En pro de lo bueno Y yo trato de buscar Esas noticias Bueno En estos dos meses He compartido cuatro noticias Tan buenas Sí Y tuvieron muy buena acogida Y la gente me decía eso Ay por fin una buena noticia Una buena noticia Un dominicano Bueno que aquí Sobresalió en matemáticas Un joven que es músico Es que tú oyes las noticias Y son malas noticias Desde comienzas Hasta que termina Y cual de ellas Peor Bueno Don Mani Yo quiero agradecerle En nombre de este proyecto De Promesa MRC Aquí en Brooklyn Y de nuestro medio Vida FM La que nos están escuchando En este momento En la radio Tele Vida Y Radio ABC Porque Bueno aprendimos De que No hay que temerle A los procesos No Aunque estemos en dificultad Todo eso que usted nos contó En República Dominicana Pues nos motivó a decir Oye vamos a seguir para adelante Sí ¿Cómo se siente hoy Después de ver En todos estos años Que pudo lograr Y mantenerse Con toda dificultad Y llegar donde ha llegado? Mira Me siento bien No me siento realizado Porque Uno nunca se realiza Yo estoy aprendiendo cada día Pero disfruto enseñar Disfruto transmitir Los conocimientos Disfruto La paz Con la que vivo Que eso es importantísimo Y Sobre todo Este es un camino Que hay que recorrerlo Con fe Si quieres tener éxito Ten fe Si no quieres tener éxito No tengas fe Y realmente Como dice el Evangelio Si tuviéramos fe Del tamaño De un granito De mostaza Le diríamos a la montaña Que se mueve Y se movería Y se movería Y déjenme decirle Que por el testimonio De Don Manny De los locutores Que Hilda Y todo el equipo Del círculo Locutores Nos enseñó Movieron montañas Las propias montañas De ellos Si Don Manny Se hubiera echado para atrás En la dificultad De cuando vino a Nueva York No hubiera logrado Entrar y ayudar A todos los que está ayudando Y hoy está aquí En este estudio Porque yo no sé Ni por qué Don Manny vino Porque le comenté De este proyecto Y tengo que decir Que Don Manny También Pues ayuda Como de una manera Altruista A jóvenes Locutores A gente que de verdad Necesita la ayuda Y también en la empresa Hay que dejar un sello De calidad Entonces Y llevar el nombre De la República Dominicana En esos escenarios Internacionales Que allá digan No Quien ganó el concurso Y quien va a hacer Esa narrativa Es el locutor dominicano Es Manny Es Reinaldo Y cuantos locutores Que están haciendo Hoy una gran Trayectoria Aquí en los Estados Unidos Incluso siendo Que siguen Su trabajo En la República Dominicana Y sus voces Son utilizadas aquí Si Si no Mira La gente No lo sabe Pero el talento dominicano Está ahí Por el mundo Porque ya Ya el trabajo Del locutor Es globalizado Ya no se inscribe Solamente A la isla Rodeada de agua Ya desde la República Tú puedes salir al mundo Y trabajar Sin necesidad De tomar un avión Y Es tan lindo Escuchar las voces Yo me siento tan orgulloso Cuando Cuando yo oigo La voz de un dominicano En Aquí en un comercial O Oigo una película Y reconozco la voz De alguien Un audiolibro Cuando oigo a Víctor Savi Por ejemplo Narrando la vida De De Barack Obama Wow De Mandela Dios mío Y yo digo Mira Me siento orgulloso Por él No porque yo fui El intermediario De que eso pasara Sino porque Lo hizo un dominicano Lo hizo él Cuando voy Caminando Por un parque Muy famoso Y oigo que La voz que está anunciando Wow Los espectáculos De ese parque Es una dominicana Un dominicano Yo digo Uff Llegamos Llegamos Increíble Y bueno Domani También Este Porque bueno Es un buen orgullo Realmente reconocer También que Tenemos el talento Y Ante esta embestida De antivalores Hay que responder Con valores Con valores Con valores Y hay que seguir Motivando Y si usted Que me está escuchando Usted siente Que su hijo Su hija Ah bueno Iba a decir Domani Y fíjate Tú estás ahora en la radio Pero al lado tienes Todo 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 Esa oscuridad Del lado derecho Del dial Y del lado izquierdo Del dial Del radio ABC Lo que tenemos Entonces tú estás ahí Pero estás ahí Porque hay una opción Si 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 Y la gente puede elegir Iba a decir Antes que se me fuera Que también es muy hermoso Ver como entraron En el ruedo Grandes locutoras Porque como que De pequeño Yo me hice la En la mente Que solo existían Locutores masculinos Si porque Y de repente Han surgido Óigame Lo que Yana nos contó En ese evento Elice Selman O sea Ellas son La voz Hecha ética Si Definitivamente Y cuando usted Vio ese compendio La historia La historia de Don Eli Pérez Como vino así El de la vocecita El de la vocecita Fue el que cogieron Verlo como Ha narrado Vamos ahora a producir La vida El libro de Don Eli Oiga para donde va Para donde va la cosa Don Osvaldo Cepeda Don Osvaldo Cepeda La voz en el metro De como se llama De nuestro querido locutor Y nosotros bueno Cuando vemos eso Pues déjeme decirle Yo tengo esperanza Si Yo no la he perdido La esperanza No se pierde Y me gustaría En esta etapa final Pues que usted Le haga un Llamado a todos Los dominicanos Sobre todo Que nos están Escuchando Las familias Que si ven que su hijo Tiene Esa Quizá Posibilidad De hacerlo Pues apúntelo Que haga locución La locución No es solo para estar En un micrófono En la radio No 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 Mira Uno como locutor La gente piensa Que nosotros Solamente Estamos para hablar Por frente Frente a un micrófono Pues yo soy Yo soy un locutor Sin embargo Mira La locución Me llevó A tener Mi propia empresa La locución Me ha llevado A ser parte De grandes proyectos No solamente Claro Dentro de los medios De comunicación Pero he estado En grandes proyectos Entreno Talento En grandes cadenas Y si yo lo hice Lo puede hacer El hijo El hijo suyo Que está ahí Que usted le está diciendo No Ahí no hay vida La locución A mí A mí me lo dijeron Siempre Cuando yo Dije Quiero ser actor Quiero ser locutor No no deja eso Métete a médico Alquitecto Ya vemos Que tú te vas a morir No yo lo estoy viviendo Mi hijo está estudiando música En la guasa Ahora Y es lo mismo ¿Qué? Y ese va a sobrevivir Con eso Te vas a morir De hambre Fue lo que me dijeron A mí No pero nada Gracias Don Manny Por su testimonio También es un testimonio De fe Dios ha actuado La Virgen de Guadalupe Recuerden ir a ver La película Señores Está muy bien hecha Y uno la disfruta Y ve Todo lo que pasó Luego de esa aparición De la Virgen de Guadalupe En México Y nosotros aquí Y viene un evento Bien grande De Altagraciano El 15 de agosto Que ya La Comisión Nacional Unidos por Altagracia Monseñor Grullón Y Doña Sonia Me convocaron Para nosotros Hacer algo grande Que vamos a hacer Para poner Renovar La consagración A la Virgen de la Altagracia Lo vamos a renovar El 15 de agosto Que es el día De la Asunción Desde la Basílica de Güey Y me metí de cabeza Porque realmente Nosotros tenemos que llevar A través de estos medios La vida de la fe Y por eso vuelvo y reitero Haber invitado a Don Manny Hoy aquí A conocer este proyecto De Promesa MRC Que tenemos en nuestras manos La posibilidad De llevar el mensaje Del Evangelio De los valores Y resulta incluso Que está emparentado Con nuestra Josefina Aquí Y resulta que Bueno Óigame eso O sea que el señor Parece que si lo tenía usted Apuntando hacia aquí Hacia Promesa De uno de mis tíos Nada señores Agradecerle al equipo técnico A Miguel y a Juan Que están ahí en cabina A todo el equipo de producción Que como decía al inicio Aquí en Promesa MRC Siempre me han abierto Las puertas Y nosotros Desde Multimedios Vida En la República Dominicana Televida Vida FM Radio ABC Pues en unión Para llevar este Gran mensaje Y yo digo Don Manny Que si el Evangelio Es una buena noticia Como lo es Pues ¿Quién es más Que nosotros Que sabemos Lo que es la noticia De tener la noticia Más grande De la historia Que es ese mensaje De Jesús Que transforma La vida de las personas Nosotros tenemos Nosotros tenemos en la mano Como dice el Evangelio La palabra Se hizo carne Pero esa palabra Como nos dice Hila Está puesta en nuestra boca En nuestros labios En nuestra forma de decirlo Y tenemos la responsabilidad De hacerlo bien Y por eso Y por eso le dije yo A Don Manny Venga Y opíneme Este proyecto Opíneme Denos un taller Para todos nosotros Que hacemos aquí Comunicación Para mejorar Porque ese mensaje Tan grande El Evangelio Tiene que salir bien Y sobre todo Queridos televidentes Ollentes e internautas Sobre todo por usted No es por nosotros Porque nosotros Cuando emitimos la palabra Es para que usted la oiga De manera que Si usted oye este mensaje Y le gustó Pues también Apoye este proyecto Por lo menos En los canales de YouTube Dele like Suscríbase Para recibir esos contenidos Y también Pues les cuento Que he estado grabando Unos programas especiales No se pierda El programa De Caminos de Fe De Virginia Que hicimos Dos programas Sobre la devoción Del Sagrado Corazón Increíble Cosa que ni yo mismo La sabía Estudiando para decirles A ustedes Y contarles Lo que hemos descubierto Porque el Papa Francisco Acaba de anunciar Que viene con una encíclica nueva Por el Sagrado Corazón En septiembre Buscando la unidad De la iglesia Pero a mí me dio Mucha curiosidad De escuchar Que él dijo En unidad Al magisterio anterior O sea Lo que otros papas Habían dicho Pues encontramos Dos grandes encíclicas Del siglo XX De Pío IX Y Pío XI Y Pío XII Sobre el Sagrado Corazón Porque tenemos el cuadro En la casa Y a veces Bueno Vemos ese cuadro Pero acabamos De enterarnos De la historia Del cuadro Y todo eso Y eso vendrá En las dos semanas Siguientes A esto que usted Está escuchando Desde aquí Desde Promesa MRC Saludo a todos Los televidentes Que nos ven En los Estados Unidos Desde hace 12 años Este proyecto De evangelización Navegando con Giovanni Carabuín Que les agradezco Y Don Manny Nueva vez Bendiciones para usted Que el Señor Le pague abundantemente Y que pueda seguir Pues ayudándonos Aquí en este proyecto De evangelización Siempre Siempre que me necesiten Me van a tener acá Amén Bendiciones para todos ustedes Nos encontramos Nueva vez En otro espacio En otro momento De este espacio Navegando con Giovanni Carabuín Ya termina Navegando Con Giovanni Carabuín Nos encontraremos Nueva vez En nuestra próxima entrega